Estamos en el MAM hoy, 25 de agosto, hasta las 21 horas, inscribiendo para las dos carreras, ¿verdad? La de Takurú y para la del MAM. Pero, también estamos mañana, sábado, de 11 a 14, para la carrera de Takurú. Vamos a estar la semana que viene también, el mismo horario, miércoles, jueves y viernes y sábado. Para que quede claro, largamos Takurú a las 9 y 20 de la mañana. Repito, las dos distancias de manera conjunta. 9 y 20 de la mañana salimos las dos distancias de la calle Ponsini, casi, casi a París o Sarabé. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!